Porque al final son producto de la imaginación de alguien que lo utiliza para engañar. Entonces, la gente se ha sentido tan atraído por la hechicería, por la parte espiritista, que ya no es solamente algo oculto. Antes, para usted conseguir un hechicero, un adivino, era muy difícil porque la gente te le daba pena, le daba cosas, decirle a usted, mira, yo conozco a alguien. Y eso tenía que ir, por ejemplo, aquí en República Dominicana, a un pueblo lejano, a un lugar que casi nadie conoce, inhóspito, quizás en los lugares más pobres, que es donde más se da en nuestra cultura la parte de lo que conocemos como brujería, que es hechicería, en la parte sur del país. Y se tiende a relacionar la parte sur con esto porque había muchos lugares, altares, a los baales y a esas cosas que son lo que llamamos los terafines, que son los dioses domesticados, que están en esos lugares para hacer los trabajos para esos adivinos brujos o supuestos hechiceros. Que bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado nuestro Señor un día más en la presencia de Dios. Estamos contentos, estamos felices, estamos más que agradecidas con el Señor Jesucristo de darle un día más. Muchos se acostaron, pero no se levantaron, pero tú y yo estamos gozando de la presencia, de la palabra y de todas esas cosas lindas y bellas que Dios quiere entregarnos. Usted lo ha pedido y aquí está la segunda parte. Yo sé que ustedes se quedaron como, oh, pastor, yo quiero escuchar más. Y como usted quiere escuchar más, se le va a dar más. Aquí está tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemo. Vamos a dejar que el pastor se presente. Gracias, Yesenia. Le damos gracias a las personas que siempre nos ven a través de este canal, Excelencia Cristiana Televisión. Yo sé que el contenido que hacemos aquí es con todo el propósito de que usted se ha bendecido. De verdad que sí. Ya sé que muchos me conocen. Mi nombre es Víctor Manuel Almanza. Por la misericordia de nuestro Dios, estamos pastoreando aquí en República Dominicana, en la iglesia de Jesús, ubicada en el sector de los ríos, en el sector de la esperanza, en la calle primera. Ahí estamos, siempre a la disposición de todos aquellos que siempre preguntan, pastor, ¿dónde que usted pastorea? ¿Dónde que está la iglesia? Aquellos que quieran congregarse en algún lugar, siempre tenemos las puertas abiertas. Amén. Pero, pastor, yo no conocía este segundo nombre. Yo a usted lo conozco como Víctor Almanzar. Sí, sí. O Manuel, no lo había oído. Víctor Manuel Almanzar Esteves. Ese es mi nombre completo. Víctor Manuel Almanzar Esteves. Ah, pues ya usted lo sabe. Y yo también lo estoy sabiendo ahora. Pues sí, ahorita, hablámonos detrás de cámara, porque este tema que trajo el pastor es un tema interesante. Es un tema que la gente, bueno, los sureños. Más los sureños, Dios mío. Los sureños que creen más, sea Elías Piña, Barahona, todos esos lugares del sur, que creen mucho en todas esas mitologías, en todas esas cosas, que de la brujería, que de la hechicería, que si la bruja vuela, que si se quitan el pellejo y que si se chupan a los muchachos. Bueno, y también estaban hablando de, se habla que la persona se transporta en una caja de fósforo. Aquí en nuestro país se escuchan muchas cosas. Y sé que también en otros lugares, porque que Satanás tiene a la persona engañada, tiene a la persona con un velo en los ojos y no permite que se refleja la verdad de Dios en la vida de aquella persona. Amén. Pues, no sé, el pastor tiene muchas cosas. Yo mismo tengo muchas preguntas. Tiene muchas cosas que hablar, que explicarnos. Por eso vamos a dejar que el pastor comience a hablar, a descifrar todos esos códigos. Bueno, para lo que se tienen que poner al día, el tema es brujería, mito o ciencia ficción. Ya usted puede deducir por ahí lo que estamos hablando en esta segunda parte, que es como una continuidad de aquella primera que tuvimos hace un tiempo. Entonces, siempre se han tejido muchas ideas sobre este tema y de eso es que venimos hablando. Y en la primera parte hablábamos resumidamente de dónde vienen mitologías como la mitología griega y todo eso. Y las fábulas y los cuentos que se narran, que la gente lo asume muchas veces y lo hace parte de sus culturas. Y ya llega a ser algo que se asocia popularmente a una verdad cuando no lo es o se convierte en verdad en algunas personas o lo expresan como si fueran verdad. En el siglo XIV, desde el siglo XII se perseguía mucho a estas personas que practicaban hechicería, pero también a otras personas que los religiosos de ese entonces consideraban que eran herejes o que no asumían la fe cristiana. Y de ahí vino lo que se llama la Inquisición, que mucha gente conoce y que mucha gente ha satanizado a la iglesia desde ese punto de vista histórico. Porque a nivel papal hubo una Inquisición, luego también a nivel de España, que es lo que se llama la Inquisición Española, allá en el siglo XIV. Donde se perseguían a personas y se quemaban en la hoguera muchas personas y se hablaba de que se quemaban brujas y eso. Pero realmente había también ciertas confusiones porque había personas que no compartían la fe de la forma que le expresaba o le enseñaba a la iglesia. Que en ese tiempo, en ese entonces, todavía estaba secuestrada la palabra de Dios y mucha gente no tenía el conocimiento tan amplio de las cosas que Dios establece en la palabra. Que ya más adelante, en el siglo XV, pues ya con el protestantismo, a partir del 1517, pues empieza a abrirse el conocimiento y con la inversión también de la imprenta en esos siglos, pues empieza a propagarse las escrituras y a traducirse y a la gente a conocer más de las cosas espirituales que antes no tenían tanto conocimiento. Entonces, pero todo esto viene por la mitología. Amén. O sea, por lo que se creía, de las fábulas que habían y se tejían sobre las personas. Hay algo que sucede en nuestro país y es la parte que nosotros vamos a tomar en el día de hoy en este tema. Y es popularmente cómo se ha asumido la mitología del brujo, de la bruja, de la brujería, de la hechicería. Y yo hablaba en la primera parte de que la palabra bruja no está en la Biblia, pero tampoco es una palabra asociada a la hechicería, ni a la adivinación, ni a la magia, ni a la gorero, ni a los medios, ni a los terafines, que son ídolos creados por el ser humano para adorarlo en cuadros, en imágenes, en estatus. Entonces, cuando hablábamos de todo esto, quedó la parte pendiente de la parte ahora de la mitología popular. Ya más allá de la Biblia y de todo lo que enseñamos en la primera parte sobre lo bíblico, ahora la mitología popular, cosa que decía Yesenia al principio, donde se le asumen poderes a las supuestas brujas y a los hechiceros también ya de manera más amplia, para hablar en ese nivel de las tinieblas, que quizás se contraponen a principios bíblicos o a enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, que una persona puede volar, que una persona puede cambiar de pellejo, de la piel, que una persona puede transformar a otra en un animal, que una persona la venden y no aparece nunca más, que una persona puede transportarse, como decía Yesenia, hasta en una caja de fósforo, y un sinnúmero de cosas, que si usted come tal cosa, de tal manera y hace ciertas comidas, pues eso va a causar ciertas cosas, que muchas veces usted la busca y quiere encontrarle una cabida a nivel bíblico y usted no la encuentra. Yo, por ejemplo, buscando en las escrituras, me encontré en Zacarías capítulo 13, verso 8, un texto que hace referencia a los recuerdos y a los azabaches, no sé si en algunos países de los que nos ven, se utilizan los azabaches en los niños, que es una cinta que se le pone en los pies o en las manos, con un puño negro cerrado, normalmente la cinta es roja, y muchos padres se lo ponen a sus hijos y no saben lo que significa. ¿Y aquí se usa muchísimo eso? Aquí es muy, yo he tenido que quitarle muchísimo a la iglesia, a niños que me lo llevan a presentar en la iglesia, pero los padres no son creyentes o a veces desconocen este tipo de cosas, y la mayoría de las veces lo hacen influenciado por los padres o los abuelos de los niños, que tienen ya una tradición familiar de que le enseñaron, esto es para protegerte de las brujas. Oiga la mitología, para que usted entienda dónde llega la mitología, en la ignorancia, y lleva a la gente a entrar en un mundo espiritual desconocido, a entrar en tendencia con las tinieblas, a acercar a su hijo a las tinieblas o al mal, o a ofrecérselo al mal sin ni siquiera saber lo que está haciendo. Sin darse cuenta, así es. Entonces la persona que se amarra un reguardo, que también a veces es una cinta, o a veces se tragan algunas cosas, pero a veces también es una cinta amarrada en la parte de la ropa interior, o en la parte de los pies, a la altura del tobillo, se alman unas cintas tejidas o de colores. Yo me río porque a mí me pusieron uno una vez. Sí, entonces usted se encuentra este texto en la Biblia, de Zacarías, que le habla de esto, y le habla Dios hablando de ese tipo de cosas. Entonces vemos que sí, hay cosas que se utilizan en la hechicería, que de repente tienen una connotación bíblica, porque está haciendo una representación simbólica de cosas que llevan a la persona a ofrecerse, sin darse cuenta, al mundo de las tinieblas y al dominio de los espíritus o de los demonios. Entonces si usted va a presentarme a un niño a la iglesia, y usted lo tiene ofrecido a un espíritu sin saberlo, yo tengo que hacerle entender que eso está mal, y romperle esa cinta para que eso no tenga ninguna influencia en ese niño, sino lo que vamos a declarar en la presentación de ese niño. Porque ¿qué se hacía con los niños en el tiempo bíblico? En la religión judía, que era la que Jesús practicaba, para la gente que cree que el judaísmo es malo, no lo es, era la religión que Jesús practicaba. Lo que pasa es que el judaísmo no se aplica como lo quieren aplicar al cristianismo hoy día, porque en el cambio de pacto o en la conformación de un solo pueblo, se fundieron ambos pactos para hacer uno nuevo, que es el pacto de la gracia que nosotros conocemos, el nuevo pacto que Dios hace con el hombre, donde hay ciertos rituales y ciertas cosas que antes se hacían, sacrificios, que ya no son necesarios. Porque ¿de dónde viene la imitación de Satanás de los sacrificios? Viene del Antiguo Testamento, donde Dios establecía sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Y esos sacrificios que se hacían a nivel del satanismo, a nivel de la hechicería, se hacían en alusión a la imitación a las cosas espirituales reales que Dios establecía. Hoy en día, en el nuevo pacto, Satanás tiene nuevas herramientas. Y por eso yo hablaba en el primer video sobre este tema, que incluso hay falsos profetas, vestidos de profetas en congregaciones, haciendo actos de magia, la gente confundiéndose, gente también hablando de cosas espirituales que no tienen cabida, porque Satanás está engañando a la gente de otra forma. Así es. Entonces, de la forma que Satanás está engañando a la gente hoy día, la gente no lo ve, lo ignora, y entonces cree en cuentos y en fábulas, que es donde hablamos de los mitos sobre brujos, sobre brujería o sobre brujas, que incluso la Biblia ni siquiera establece. Entonces, cuando hablamos de la sabache, como yo decía, hablamos del reguardo, son mitos populares, pero así hay otros, que se tejen sobre estos temas espiritistas. Entonces, la gente cree también, a nivel de la mitología popular, que hay magia blanca. Y entonces la gente de repente va donde un supuesto hechicero o un supuesto adivino, o lo que se llama bruja en el sentido, vamos a seguirlo aplicando, entre comillas, como se conoce popularmente y se asocia a estas personas que practican espiritismo, pues entonces de repente van donde una persona que practica la adivinación o la magia, y estas personas que van allí, creen que no le están haciendo nada a su vida espiritual y que no están enfrentando a Dios en lo que están haciendo porque se le está vendiendo que es magia blanca. Así es. Y yo podría consultarme y que me diga mi futuro y que esa persona me dé un presagio, me dé un oráculo, cuando ese oráculo es falso, como dice la Biblia, que esos profetas y esos falsos, esos adivinos que son falsos a nivel espiritual delante de la gente, son una falsedad utilizada por Satanás, pues al final lo que lleva a la gente es asumir su voluntad al diablo sin darse cuenta. Entonces la gente ya está que si no es yendo donde estas personas no se sienten bien porque sienten que le falta esa dirección, cuando la dirección al ser humano se la da Dios. Por eso nosotros como creyentes nos dirigimos por la palabra. Amén. Nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Pero entonces en el mundo, en esta mitología popular, entra esto, entonces en una contradicción con lo que Dios quiere hacer con el ser humano y lo lleva por un camino de perdición. A través de la hechicería, a través de la magia, a través de la adivinación y empiezan entonces a tener una relación espiritista con demonios y con espíritus del diablo que entonces vienen las experiencias que mucha gente cuenta en algunos testimonios, algunas ciertas y otras no. Algunas no. Porque son muchas veces tejidas bajo mitología. Entonces de ahí vienen muchas cosas. Ya saliendo de esa parte nos encontramos con gente que ya no solamente habla de bruja, que vuelvo y repito, es un término que no aparece bíblicamente y que tiene un sentido diferente al que se le da. Entonces nos encontramos con gente hablando de zángano. Nos encontramos con personas hablando de galipote. Nos encontramos con personas hablando de un sinnúmero de términos para establecer personas o gente que se convierten en diferentes cosas. Entonces venimos a la realidad. ¿Es posible que un ser humano se convierta en un animal? ¿Es bíblico que un ser humano se convierta en un animal? ¿Se encuentra en la Biblia esto? Entonces aquí venimos de mitificando las cosas. ¿Qué es lo que pasa con la mitología popular? Que la mitología popular crea una fantasía. Es una idea inventada de la imaginación del ser humano. Eso es lo que es mitología. Entonces se ha llevado al cine como yo decía en otra ocasión. Se ha llevado a la ciencia ficción. Y la gente tiene un concepto de la bruja. ¿Es verdad que las brujas vuelan? ¿Encontramos en la Biblia algún ser humano fuera de creyentes o de hijos de Dios que vuelen? Lo que yo he encontrado en la Biblia que se han ido volando al cielo y no es que se han volado y se han quedado sobre la tierra o que han sido teletransportados son hombres y mujeres de Dios. Lo que han entrado en ese nivel multidimensional poderoso. Felipe fue teletransportado casi 50 kilómetros de distancia del pueblo donde estaba. Y la Biblia lo registra muy claramente. El profeta Elías fue llevado vivo al cielo. Así es. Se fue en un torbellino. Enot también ascendió al cielo. Jesucristo después de haber resucitado ascendió. O sea, para que usted lo entienda subió volando y se perdió en las nubes hasta donde alcanzaron a verlo los apóstoles y los discípulos que estaban allí. Amén. Eso es lo que la Biblia establece. Ahora, yo no vi a la divina de Endor volando ni convirtiéndose en vaca ni en caballo ni en chivo. Yo no veo a los profetas de Baal convirtiendo nada en nada. Incluso cuando hacen descender el fuego del cielo el profeta Elías ellos se quedaron como que como que no tenían ningún tipo de poder. Sí, así es. Del que aparentemente para ellos tenían. Así es. Entonces cuando se habla de las sacerdotisas como Jezabel y de estas mujeres en la Biblia no estamos hablando de gente que tenían un velón encendido sino de personas que usaban actos humanos para hechizar y encantar. Incluso cuando la van a buscar Jeú para matarla ella se pone altimonio se pone un maquillaje se pone muy bonita eso es hechicería y la gente no sabe lo que es hechicería la gente cree que hechicería solamente es un velón. Sí es. ¿Por qué es hechicería? Porque cuando una mujer se maquilla para atraer un hombre lo está encantando eso es encantamiento y es hechicería. Entonces hay gente que a veces se pone guapo como una hija entonces las mujeres no pueden utilizar maquillaje bueno entonces usa lo que usted quiera ahora si Dios se lo prohibió no lo usa ahora si Dios no se lo prohíbe haga lo que usted entienda ahora la Biblia sí es clara en la doctrina bíblica y las cosas hay que decirla como son. Pastor está fuerte está fuerte esto yo tengo que parar un rato porque que ya hablando de esto que ya usted mencionó a Jezabel y sabemos que Jezabel era una mujer terrible no solamente que a ella le gustaba encantar sino que era una mujer que ejercía dominio sobre la persona porque vemos era sacerdotisa vemos como ella dominó aquel hombre yo digo que ella dominó lo dominó en todos los sentidos pero cuando hablamos de eso del marquillaje que ya usted tocó este punto sabe que hay muchas cristianas muchas mujeres de Dios que no no digo que no sean de Dios pero sabemos que siempre viven marquillándose y que y que no pueden salir ni de aquí a la esquina si que no se ponen todas sus cosas yo por lo menos nunca me gustó eso cuando yo no era cristiana nunca usé esas cosas porque nunca me llamó la atención siempre me ha gustado ser natural y la gloria de Dios que Dios me ha mantenido así entonces usted decía que eso eso es eso es hechicería eso es para encantar entonces ¿qué sucede con estas mujeres cristianas que bueno yo lo digo desde el punto de vista bíblico o sea hay personas que hacen cosas sin la intención a veces y ahí cambia o sea hay que ver la intención con la que yo hago las cosas así es usted hablaba de que Jezabel tenía acá sometido a ella pero recuérdese que la hechicería lo que aquí se llama brujería es con el propósito de que la voluntad de la persona se someta a la voluntad del diablo del mundo de las tinieblas o de los demonios que supuestamente tienen el poder que ejercen sobre ellas así es esos espíritus que ejercen poder entonces lo que hace el adivino lo que hace el hechicero lo que hace el agorero lo que hacen estas personas es hacer que la persona pierda el poder de dominio propio y se vaya detrás de la voluntad que el otro quiere que él haga entonces cuando una persona en la intención una mujer por ejemplo que quiera tener a un hombre lo quiera seducir ¿qué utiliza? va a utilizar prendas de ropa atractivas tentadoras va a utilizar perfumes que atraigan la atención por los sentidos del olfato porque por la ropa va a atraer la vista por el maquillaje va a atraer la vista pero por el olfato entonces va a atraer también a la persona entonces después vienen otros ingredientes entonces la persona puede sucumbir pero realmente esa atracción es verdadera es una atracción de Dios o es algo que lo está haciendo la persona con la intención de provocar como lo vemos en el mundo hay mujeres que se visten con toda intención de provocación a mí nadie me va a decir que una mujer que anda con las nalgas así mismo como usted lo escucha o glúteos la gente dice ay el varón diciendo nalgas o glúteos afuera es con toda la provocación de tentar a un hombre porque a mí ningún hombre cristiano no me va a decir que una mujer con buena apariencia física se le presente casi de vestida y que por una razón u otra no tenga que verla no va a haber una atracción claro que sí entonces el propósito de atracción pero está utilizando que está utilizando una forma de encantamiento de hechicería porque hechizar es encantar es atraer a alguien a algo o sea cuando yo me desvelo por algo estoy hechizado estoy encantado encantado o sea que es lo que hacen las personas que van a hacer trabajo supuestamente donde los hechiceros ah yo quiero que fulana o fulano se enamore de mí o no me deje entonces que es lo que yo quiero hacer un acto de encantamiento de hechicería la biblia habla de encantadores la biblia habla de hechiceros por esto entonces que es lo que hago si soy de esta línea del mundo de las tinieblas lo que voy a buscar es la forma de que aquella persona venga a mí se sienta atraído por mí hay gente que va a hacer ese tipo de trabajo entonces en la parte humana está lo que hablábamos de la magia también que es una forma también de llevar a la gente atraerlo a lo que yo estoy haciendo y convencerlo de que esto que yo estoy haciendo es un poder que yo estoy demostrando en el caso de la hechicería el asunto es de encantar es de atraer entonces la intención que haya ¿cuál era la intención que había en Jezabel? con el maquillaje y con ponerse bonita y olorosa y todo lo demás en aquella ocasión que yo cito era una intención de que no le cayera el juicio de Dios porque ella sabía que estaba mal porque ella hacía sacrificio a los baales entonces ¿qué fue lo que hizo? déjame atraer a este hombre porque este hombre cuando me vea bonita me vea como elegante me vea llamativa se va a sentir atraído y le va a dar pena matarme le va a dar pena cumplir el juicio de Dios sobre mi vida entonces cuando un hombre una mujer de Dios o alguien en el mundo se siente atraído por alguien a veces puede ser que caiga en adulterio y de quién es el adulterio de quién es la fornicación de quién es la lujuria de quién es la lascivia de quiénes son las orgías eso es del mundo de las tinieblas porque son cosas que Dios no aprueba incluso la Biblia habla en Apocalipsis hablando de los hechiceros que no heredan el reino de los cielos y habla también de los fornicarios de los adulteros de los homosexuales y de todo ese tipo de personas que practican aberraciones así es entonces cuando nosotros entramos a hablar de la mitología popular de la hechicería de la magia de la adivinación de los medios que se utiliza mucho también que la gente a veces quiere consultar personas que están en el otro mundo según ellos o muertos que la Biblia dice que el muerto nada sabe y que no hay razón ya para que un espíritu ya después que está en el lugar donde Dios lo envió pues venga otra vez a hablar con nadie eso no es bíblico en ninguna razón entonces entramos en unos cuentos y entramos en una fantasiosidad que más que mitológica entra en ficción porque al final son producto de que de la imaginación de alguien que lo utiliza para engañar entonces la gente se ha sentido tan atraído por la hechicería por la parte espiritista que ya no es solamente algo oculto antes para usted conseguir un hechicero un adivino era muy difícil porque la gente te le daba pena le daba cosas decirle a usted mira yo conozco a alguien y eso tú tenía que ir por ejemplo aquí en República Dominicana a un pueblo lejano a un lugar que casi nadie conoce inhóspito quizás en los lugares más pobres que es donde más se da en nuestra cultura la parte de lo que conocemos como brujería que es hechicería en la parte sur del país y se tiende a relacionar la parte sur con esto porque había muchos lugares altares a los baales y a esas cosas que son lo que llamamos los terafines que son los dioses domesticados que están en esos lugares para hacer los trabajos para esos adivinos brujos o supuestos hechiceros entonces ya no ya no es así y por qué ya no es así porque de repente usted prende el televisor o usted pone un canal de YouTube y usted se encuentra con quién con un adivino se encuentra con un agorero se encuentra con un mago y vemos la magia en entretenimiento vemos la magia en las películas vemos la hechicería en las películas y toda la cultura anglosahona en la cultura popular en la cultura que nosotros llevamos a cabo así es nos encontramos con una película como la de Harry Potter que es una saga de brujería esto es así de hechicería es una escuela de hechiceros se enseña a los muchachos a hacer qué hechiceros a hacer magos a hacer magia a hacer cosas con hechicería entonces eso es lo que vemos que se le está vendiendo muchas veces a la cultura y a la gente entonces de repente la mitología popular se asocia sin número de cosas que son creaciones mentales que no se apegan a ninguna realidad entonces el que no ha buscado el servicio de esta persona cuando escucha la fábula cuando escucha las historias ¿qué hace? yo quiero ir a ese lugar ah pero yo quiero ver si me dan el número de la lotería entonces vemos lo que causa esa falsedad de la mitología popular de la hechicería de lo que supuestamente es brujería o todos estos actos que se hacen del mundo de las tinieblas entonces la gente cuando se le da esa popularidad y esa publicidad como yo decía que ya a nivel público lo vemos todo lo vemos la hechicería la vemos la la adivinación la vemos la magia todo eso se hace a nivel público se hace a nivel de publicidad se hace a nivel de producciones cinematográficas a nivel de programas de entretenimiento incluso hablábamos fuera de cámara y esto hay que decirlo que hay programas por ejemplo en YouTube que se han dado a la tarea aquí en Dominicana se ha hecho muy famoso que una gente diga yo era hechicero yo era brujo yo era brujo yo era tal cosa y empiezan a dar unos testimonios tan fantásticos que ya se ha creado una tendencia y vemos cientos de videos como si fuera algo que sea cualquerizado y de repente incluso vemos videos donde hay cristianos supuestamente enfrentando a supuestos brujos o a hechiceros o a espiritistas con una confrontación que no es la de Elías y los profetas de Baal que era una confrontación válida y acertada porque en el momento lo ameritaba sino cosas que ya es para ganar para ganar notoriedad para ganar popularidad entonces la mitología popular ha llevado a esto ha llevado a esta fantasiosidad de la vida cotidiana de la gente entonces la gente incluso en sus hogares tiene los terafines que es lo mismo que hay en los altares que utilizan los supuestos brujos que son hechiceros adivinos y demás pero también lo vemos en religiones vemos religiones como la tradicional católica que tiene los mismos terafines que tienen los hechiceros que tienen los brujos y la persona que le hacen fiesta de palo a esos supuestos dioses en cada fecha como aquí se celebra en el día de San Miguel en el día de Santa Marta en el día de la Virgen de la Alta Gracia que es lo que se celebra fiesta a los terafines y se hace sacrificio y alimento sacrificado a esto entonces hay que sacar a la gente de esa mitología eso es mitología popular de poderes que no existen entonces vemos esos ídolos que son los terafines que son esos dioses domesticados en las casas de repente usted entra a un hogar y de repente tienen un cuarto lleno de imágenes lleno de velones lleno de sacrificios a esos supuestos dioses que le van a cumplir una promesa que le van a realizar un milagro que le van a dar prosperidad y un sinnúmero de cosas que se ha vendido a la gente a través de la mitología así es ahora que cabida bíblica tiene esto que posibilidad hay de que esto sea algo importante o de poder o de relevancia para la vida de las personas ahora cuando nosotros los creyentes vamos a hablar de estos temas tenemos que tener mucho cuidado porque a veces a veces sin darnos cuenta podemos llevar a personas que no son creyentes a tener deseo de practicar estas cosas y otros que quizás son creyentes pueden entrar en confusión de enseñar o hablar de cosas que no conocen llevándose de predicaciones o mensajes o testimonios que escucharon y que la Biblia ni siquiera corrobora ni afirma entonces cuando nosotros hablamos de este tema de mitologías populares sobre la brujería sobre la hechicería sobre estos temas que la Biblia da a entender de una forma porque por eso llamamos mitología porque son fábulas populares pero en la Biblia no la encontramos no encontramos la niña la bruja que se chupó la niña o el niño en la Biblia no se encuentra ese tipo de cosas entonces de donde viene que una persona entra a tu casa cerrada y se chupa a tu hijo de donde viene esto quien nos ha enseñado esa mitología es verdad existen las iguapas existen los ánganos existen ese tipo de personajes o simplemente es mitología es fábula es cuento ahí donde queremos nosotros entrar o sea como es que yo como creyente puedo afirmar cosas que no he visto hay que tener cuidado con eso y es lo que yo decía de que cuando tú vas a la Biblia el gran poder de Dios se manifiesta en grandes hombres de Dios a nivel espiritual de manera sobrenatural pero cuando vamos a ver lo que se enseña en la mitología popular no lo encontramos entonces si no encontramos esas cosas como lo avalamos como avalamos que que tú puedas hacerle un trabajo a un agente como dicen algunos eso fue un trabajo de brujería que le hicieron pero se le puede hacer un trabajo a un creyente se puede llevar a un creyente a tener cierto estado de vida sea de problema económico de salud o lo que sea por una supuesta brujería es bíblico se dio en la Biblia es posible entonces lo que vemos es que el poder espiritual de las tinieblas no funciona como mucha gente lo enseña entonces la mitología popular lo que hace es confundir es mentir es engañar porque muchas veces a través de la mitología popular lo que se trae son farsas enseñanzas sobre cosas espirituales entonces cuando usted quiere saber o alguien quiere saber de cosas espirituales donde tiene que ir la Biblia dice que lo espiritual se disierne en lo espiritual así es entonces ya no se trata de yo ocasionar una notoriedad a través de un video no se trata de yo tener una gran popularidad por el tema que traigo ya no se trata de yo querer impactar donde yo voy a predicar se trata de algo mucho más serio que afecta la vida espiritual de la gente incluso puede afectar hasta el propósito o el destino de salvación de esa persona entonces en qué medida es cierto la mitología popular de las brujas pastor usted sabe que hubo una ocasión me llegó esto a la mente hubo una ocasión había una sierva una sierva de Dios que el hijo de ella se le enfermó estaba malo el niño yo creo que el niño tenía como un año si no menos no me acuerdo bien de cosa que a mí se me ha olvidado esto porque en estos días una hermana de la iglesia predicando me habló de eso y me acordó y me acuerdo pastor que aquella mujer tiene el niño el niño está muy malo el niño no puede comer el niño vomitando y esto lo lleva al médico el niño sigue igual vuelve y lo lleva sigue igual pero llega un momento siendo esa mujer cristiana ya lo que ella tenía en mente era llevarlo donde un supuesto brujo pero ese día esa hermana y yo llegamos a la casa de ella y ella dice no porque ya yo no aguanto mira como está el niño mira esto mira aquello ella lo que tengo en mente es llevarlo para donde un brujo nos miramos dijimos oh pero Dios mío pues tú eres cristiana porque aquí hay personas que están limitando el poder de Dios aún dentro de las iglesias limitan el poder de Dios y creen más en el poder de las tinieblas que en el poder celestial y le dijimos a ella pero no eso no puede ser y donde está el poder de Dios para que tú agarres a tu hijo siendo tu cristiana llevarlo para donde un brujo nos pusimos a orar oramos agarramos aceite ungimos el niño ungimos la casa bueno nos metimos en una guerra espiritual la hermana y yo y agarramos nos fuimos el niño no podía comer nos fuimos y le dijimos y después a unas cuantas horas la hermana llama y le dice cómo sigue el niño y esto mira y que usted hizo dice ella el niño no desde que ustedes llegaron oraron después que ustedes se fueron le hice una sopa el niño comió el niño durmió ahora está en el suelo jugando y dice la hermana gloria pero mira donde ella quería llevarlo porque aún nosotros estando en los caminos de Dios decimos que somos libres seguimos seguimos atados entonces hay personas que deben de entender y reconocer que el poder de Dios no es limitado y uno oye cuanta cosa yo he escuchado lugares que van a consultar a los muertos hay un lugar que yo escuché que eso está ahí en Haití que le dicen arcaje algo así sí escucho una hermana en estos días hablar de eso que me estaba explicando algo y hay personas que van a ese lugar y que llaman a los muertos para que el muerto pueda decirle como por ejemplo se murió alguien no sé no saben qué fue qué pasó con ese alguien se desapareció no saben el parador de esa persona van a ese lugar invocan a ese muerto entonces ese muerto le dice dónde está la persona o de qué fue que murió Dios mío y son tantas confusiones claro que hay que hay en la mente del ser humano porque lamentable del caso al ser humano le gusta más ir detrás de la fábula que detrás de la realidad la verdad entonces la verdad de Dios demitifica todo esto quita todas estas historias todas estas fábulas y le muestra la verdad a la gente como es aunque no le guste así es aunque no le agrade aunque no le parezca porque el problema es que nosotros queremos escuchar cosas y nos gusta estar donde nos dicen lo que queremos entonces lo que decía usted del niño la niña con el problema es lo mismo que veníamos hablando de la sabache que lo ponen para que la bruja no lo chupe para que no le caiga un mal de ojo y es la mitología popular que se ha enseñado entonces lo que yo decía se le da un poder a alguien que no lo tiene más allá de lo que tiene el mundo de las tinieblas y entonces la gente lo cree la gente anda con un pánico y porque esos padres le ponen eso porque tienen un pánico porque lo llevan donde aquí se llama un curioso que es un hechicero un brujo para hacerle un trabajo para sanarle de una enfermedad es por el pánico que se crea porque eso es algo espiritual y tú tienes que ir donde una persona que sabe de cosas espirituales eso es lo que le venden pero no le están diciendo que es una falsedad ni que es una fábula que es un cuento pero como lo creen su mente lo cree su corazón lo asume sus emociones su intelecto entonces su voluntad cede a ir donde no debe de ir y ahí donde el demonio ejerce poder porque entonces el espíritu del diablo aprovecha ya cedió su voluntad me ha dado libertad a mí para operar en él o en ella entonces ya sin saberlo a veces el padre o sabiéndolo muchas veces lo ofrece a Satanás a su hijo para que le dé la salud le ofrece una promesa al diablo para que haga un milagro en su hijo pero eso son las enseñanzas de la mitología popular que está basado en la falsedad y en la mentira y en el engaño en la imaginación de personas que crean esa fantasía entonces cuando salimos de ahí nos damos cuenta que de repente el niño puede ser sanado de un médico si ni siquiera ir a la iglesia a veces porque el problema que tiene de salud pero también puede ser sanado por un milagro que Dios haga pero esa es la verdad pero la desesperación lleva a la persona ¿a dónde? a la forma supuestamente más fácil donde hay un poder que se muestra por el testimonio de personas que están engañados por los mismos demonios y que son agentes del diablo para utilizarlo para canalizar personas para llevarlo a esos lugares entonces vemos la gente atada a la brujería a la hechicería y de repente tú ves la gente que vive en una miseria y en una situación constante porque está atado a eso y Satanás no le va a dar ningún tipo de bendición porque él no bendice él maldice y las cosas de los espiritistas lo que hacen es que crean maldición porque Dios aborrece eso entonces al yo aborrecerlo mira el asunto de la homosexualidad por ejemplo la homosexualidad según lo que la biblia dice viene desprendida principalmente de la idolatría según lo que dice Romano capítulo 1 dice no tuvieron en cuenta a Dios sino que adoraron animales adoraron cualquier otra cosa que no sea Dios entonces al adorar eso dice que Dios entonces lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y de ahí viene entonces lo demás que vemos descharse hombre con hombre mujer con mujer pero eso viene por una línea y hay gente que me ha dicho pero los homosexuales son muy dados a la brujería a la hechicería esas cosas digo claro que sí la mayoría son son brujos pero por qué por qué porque ya la biblia lo dice ya la biblia lo establece que iban a a ser reprobados por eso mismo porque de antemano Dios sabía que sus padres y ellos iban a ser dados a no creer en Dios sino a arrodillarse y a creerle a esa fábula y a esos supuestos ídolos ahora hablando eso a mí me llegó a la mente que mi primer trabajo escuche bien mi primer trabajo aquí en República Dominicana fue en un lugar donde se venden objetos que se utilizan en la hechicería aquí se llama botánica aquí en República Dominicana yo trabajé en una botánica y voy a decir esto porque creo que aunque parezca jocoso va en el tema y le va a ser de bendición a mucha gente allá la gente iba buscando agua vini vini agua buena suerte agua rompetocón agua de las siete potencias y le voy a decir algo a muchos cristianos evangélicos que asumen esas cosas que venden en la botánica para hablar de espíritus que no existen que son inventos de esos engañadores que hacen esa fórmula que se hacía con agua y con unos procesos químicos la hacíamos allá mismo y eso no tenía nada de ningún tipo de poder como yo lo comprobé yo en mi ignorancia yo era muy joven tenía que ser yo unos 15 años en ese tiempo no había tenido trabajo y aunque era conocedor en la iglesia católica de muchas cosas que fue donde me crié uno inventa mucho y yo un día me acuerdo tomé una de las agüitas que hacíamos allá de buena suerte y me la empapé me empapé mi agüita buena suerte y te digo bueno yo ganaba en ese lugar 50 pesos dominicanos era poca cosa comparativamente con lo que era un sueldo normal porque yo lo que trabajaba era medio tiempo estudiaba pero era mucho pero en ese tiempo yo estudiaba y trabajaba medio tiempo estamos hablando de los años 90 más o menos los años 90 y me empapo mi agua buena suerte usted sabe que sucedió yo rompí yo rompí ese día tres mamajuanas que costaban 50 pesos cada uno y yo ganaba 50 pesos ya usted sabe lo que iba a tener que trabajar para pagar esas tres mamajuanas yo creo que eso fue Dios porque después de eso yo me fui porque yo no iba a trabajar de barrio pero digo esto aunque parezca jocoso para que usted vea donde llega la ignorancia cuando uno está en la mitología y en las creencias de cosas falsas de espirituales yo pensaba que eso tenía alguna función aun cuando yo veía como se preparaba y eso tenía una demanda terrible es el engaño del enemigo mucha gente buscándolo y todavía hay allá en el lugar donde yo trabajaba que es un mercado hay muchísimas botánicas y muchísima gente que vive de eso y que se ha enriquecido de eso yo hablaba en el primer video de este tema de personas que se incomodaron con Pablo en Efeso porque él una adivina le sacó el espíritu de adivinación y había gente que hacía negocio con esto hay muchos negocios que se hacían en la antigüedad y se hacen ahora con las imágenes lo que hablábamos de los terafines o los ídolos esos cuadros son esculturas hechas y esas esculturas son hechas por artistas y si no es por artistas es por la tecnología pero por personas que se busca dinero a través de ese negocio y además de ser algo que es un cuento que es una historia que es una mitología que es una fábula que engaña a la gente que lleva a la gente a perderse que lo confunde espiritualmente también es un negocio entonces Satanás lo pone atractivo para que gente lo practique y para que gente lo vea como algo viable para hacerlo entonces la gente ya no solamente lo hace hay gente que ni siquiera lo hace porque cree en el diablo ni en los poderes del ocultismo ni del espiritualismo si no lo hace para enriquecerse pero son usados por el diablo oiga como el diablo engaña a la persona entonces de ahí vemos personas que también en ese mismo nivel creyendo que no es malo buscar el amor buscar el dinero buscar la buena fortuna entonces consultan y entonces entran en ese mundo espiritual en deprimento de su vida espiritual en deprimento de lo que Dios ha establecido espiritualmente para el ser humano entonces todas esas confusiones eran las que llevan a las personas a perderse y eso es lo que estamos viendo hoy día muchas confusiones muchas falsas enseñanzas y mucha gente creyendo en fábulas creyendo en historias de imaginaciones muchas veces entonces tenemos que sacar todo lo que no sea de Dios de nuestro testimonio de nuestras enseñanzas tenemos que tener cuidado tenemos que saber si cuando yo voy a hablar de temas espirituales yo le voy a dar más poder a Satanás que a Dios porque eso no es no es posible de ninguna forma de ninguna manera o sea el poder de Dios siempre va a estar por encima del poder de Satanás entonces la mitología popular le ha dado un posicionamiento a las tinieblas que la gente lo ve como la solución como usted decía con la persona que tenía el problema con el niño ve la solución no en el doctor que sabe y que tiene ciencia ni en la iglesia donde está el poder de Dios que hace milagros a través del Espíritu Santo y a través de los siervos que Dios usa sino que se va donde la divino donde el hechicero donde el agorero que lo va a engañar que la gente le gusta ser engañado claro lamentablemente entonces tenemos que tener mucho cuidado incluso en las iglesias muchas veces aparecen personas queriendo que los hermanos le interpreten sueños y hay que tener también cuidado con eso entonces hermanos que por querer congraciarse o por creer que ellos pueden tener un poder que Dios no le ha dado caen en adivinación en adivinación entonces en la mitología popular la gente cree y asocia a la verdad muchas cosas lo que venimos hablando entonces para que para que cree el satanás hace eso para crear el pánico en la gente yo veo la gente con un pánico con el tema de bruja que todavía hoy es algo increíble ay no es que tengo que llevar a este niño a que le hagan esto a que le pongan el azabacho llevárselo a un hechicero para que me le ponga un reguardo a los llevan a la iglesia a presentarse y lo hacen y lo hacen hay gente que no son cristianos que aún bautizan sus hijos en la iglesia tradicional que conocemos que normalmente los niños lo bautizan allí porque la iglesia evangélica o cristiana no bautiza niños porque bíblicamente no es producente no es factible la Biblia no registra exacto no registra esto habla de un bautismo para arrepentimiento que es para adultos y para lavar los pecados que los niños que los niños definitivamente la Biblia dice que no lo tienen o sea que es algo que se cae rápidamente teológicamente cuando se habla de esto entonces el pánico que se cree en la gente es terrible incluso con gente que tienen enfermedad y otro le dice mira eso fue una brujería que te echaron eso fue que te hicieron un trabajo entonces esa persona para quitarse ese trabajo ¿a dónde va? a donde un hechicero a donde un agorero a de un adivino entonces ¿qué es lo que hace allí? que lo que no tenía porque quizás lo que tenía era una situación de salud lo que sea se le empeora entonces su economía empeora porque también tiene que llevarle dinero a aquel engañador entonces nosotros tenemos que salir y tú sabes qué pasa que muchas veces donde no hay mucha educación en Latinoamérica pasa mucho porque hay países más desarrollados que no tienen esta mitología que tenemos en República Dominicana lo que aquí se conoce como bruja y se le da esa definición que la gente ya conoce de que vuelan de que cambian la piel de que tienen ciertos poderes ciertos rituales que hacen para hacerle cosas a ciertas personas hay países donde usted habla de eso y ni saben de lo que usted le está hablando no saben así es porque es una mitología es una fábula porque cuando hay algo que es universal espiritualmente es porque es verdad hay cosas espirituales a nivel del mundo cristiano que nosotros vivimos que pasa en cualquier parte del mundo por ejemplo que Dios llame a alguien de madrugada para que ore eso pasa que usted piense algo en su mente y suceda o Dios le permita obtener eso que usted desea pasa ¿por qué? porque la Biblia dice que antes de que nosotros pensemos las cosas ya Dios las sabe entonces puede suceder entonces le encontramos lógica le encontramos fundamento teológico en el caso de Jesús Jesús decía que para el que tiene fe todo es posible o sea que la fe cambia las cosas que Dios puede obrar un milagro a través de mí por la fe que hay en mí y la persona que va a recibir el milagro también pero está hablando de fe no está hablando de trabajo ese hechicero no está hablando de que tú le vas a echar agua le vas a echar un polvito y esa persona va a recibir nada incluso cuando la Biblia habla de ungir con aceite es porque hay una tipología en el aceite hay un simbolismo con el Espíritu Santo y el agua y el aceite juegan ese papel y el vino en cuanto a la unción así es porque Dios quiere representar algo pero no significa que si usted le pone las manos sin el aceite y Dios va a hacer el milagro no lo va a hacer o sea no es que es imprescindible para que usted me entiende el aceite para el milagro pero la hechicería te venden que sí en la mitología popular que tú necesitas la agüita para recibir la economía para recibir la salud que tú necesitas hacer este trabajo entonces comienzan a hacer cosas que entran en el vudú por ejemplo que se practica mucho hacer los muñecos eso es parte de la práctica del vudú entonces hay ya otras cosas que también se dan en otros países que tiene que ver con la santería como el caso de Cuba en el caso de Haití se practica el vudú y en algunos países del continente africano entonces vamos viendo también en algunos países de Sudamérica se practica mucho la santería pero vemos también la idolatría que la idolatría también entra dentro del rango de la hechicería que es la idolatría que se utiliza incluso en religiones que entonces ahí hay otro problema que también viene por la mitología popular entonces en la hechicería que trae la idolatría de repente tú encuentras como digo yo un gabinete como si fuera el presidente de Dios y el gabinete que él necesita para hacer los milagros y tú encuentras una Santa Clara para cuando va a llover usa Ramón que es el que trabaja en salud pública para que saquen las mujeres con bien cuando van a parir un divino niño para trabajar con los infantes entonces empezamos a ver un cuadro de soluciones a través de muchísimos falsos dioses dioses domesticados como dice la Biblia cuando habla de los terafines y empezamos a ver una falsedad total y completa entonces vemos a la gente llevándole una vaca aquí en nuestra República Dominicana a un ídolo hay güey llevándole un güey como sacrificio entonces están haciendo sacrificios paganos sacrificios de hechicería entonces ya no son prácticas religiosas hermano si algún hermano que practique en esta religión me ve no son prácticas religiosas porque la palabra religión lo que significa es regresar volver a Dios es volver a reconciliarse con Dios y la hechicería los sacrificios no son la forma de reconciliarse con Dios la forma de reconciliarse con Dios es arrepintiéndose de los pecados así es es convirtiéndose a Dios para hacer la voluntad de Dios y vivir conforme a la verdad y no a la mentira que es lo que envuelve la mitología Dios de verdad que estas palabras son muy fuertes esto está bueno esto aquí en cabina yo no quisiera que se terminara pero lamentable del caso lo que comienza tiene que terminar y ya el tiempo ha llegado ha culminado de escuchar esta enseñanza de verdad que yo misma tengo muchas preguntas todavía que hacer yo me ante que el público pida la tercera parte yo lo estoy pidiendo claro que sí tiene que haber una tercera parte porque hay muchas cosas porque ya cuando se habla de todas esas cosas de mitos y todas esas cosas como que tiene mucha tela que cortar y hay muchas cosas más de que hablar pastor y sí y hay que aclararle muchas cosas también a los jóvenes hoy se practica mucho fiestas que se celebran en países en otros países y se importan como por ejemplo el Halloween y la gente a veces pregunta varón nosotros como cristianos podemos practicar el Halloween o podemos hacer cosas como esa o disfrazarnos de tal cosa lo que es el Halloween los carnavales todo eso entra en ese rango de hechicería y de las cosas que son del mundo de las tinieblas libertad a la carne sacrificio a los ídolos el Halloween es sacrificio a los ídolos es hacerle fiesta a los ídolos las fiestas de palo que se hacen aquí en República Dominicana que es una mitología popular donde la gente recibe la influencia de espíritus del diablo que le llaman seres que lo poseen y la gente supuestamente hablan como si fueran muertos de otras personas familiares etcétera entonces toda esa mitología hay que romperla que son cosas que se han ido enseñando y que no son la verdad de Dios ni la necesidad que el hombre tiene para poder vivir el mundo espiritual que la Biblia así enseña como nosotros entrar al mundo espiritual y vivir en él que es muy diferente a todo lo que enseña la mitología pagana y la mitología de la hechicería y la mitología popular esto es así yo siempre he dicho que nosotros aquí nosotros los dominicanos somos como muy copiones nos gusta copiar todas las cosas viene algo de un país y queremos ya sé lo que es Halloween que le queremos también copiar eso pero lo que tenemos que copiar realmente es copiar de Cristo de decir yo voy a aceptar a Cristo voy a soltar la mitología voy a soltar todo eso que si la brujería que si la bruja vuela que si no vuela si se quitan el pellejo salirse de todo eso y venir a los pies de Cristo de verdad que eso es que debemos de hacer cada uno los que no conocen a Dios las personas que están allá escuchando están en otro país que quizá no sean cristianos es tiempo que tú vengas a los pies de Cristo porque que a veces nos envolvemos en tantas cosas y nos olvidamos realmente del dador de la vida del que vino y murió por nosotros por eso te pedimos que te suscribas que le de me gusta dale like pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó si quieres la tercera parte pídela ya yo de antemano lo estoy pidiendo pero yo sé que tú también lo vas a pedir que aquí se le va a dar se va a seguir hablando se va a seguir enseñando así que comparte con tus amistades para que YouTube pueda recomendar este video y como te llegó a ti puede llegarle a otra persona estuvo contigo tu hermana y tu amiga Yesenia Castillo y el pastor su hermano pastor Víctor Almanza recuérdese de comentar comente el tema y formule sus preguntas que en la medida de lo posible le vamos a responder así es si quiere oración si quiere reconciliarte aquí estamos para hacer esta oración poderosa por usted y por su familia y si tiene alguna creencia que ha estado turbando su mente su espíritu también el pastor está dispuesto a orar a interceder y que ese espíritu del diablo se vaya en el nombre de Jesús esto ha sido tu zona sobrenatural Dios te bendiga Dios te guarde chalón